Música 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 Yo no te olvides, yo no te olvides, me dijiste al besar el Cristo aquel. Y yo inscribo en los pisitos porque no creo en mi ser. ¿Te acuerdas de mí? En mi ser, en mi ser, ni me acordás de mí. Acá hay una frase que me gusta, es la que le preguntaron al público si te gusta el final largo o corto. ¿Cuál es que me gusta? Dice... ...life... ...lice... 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 ...lice...